En episodios anteriores, Marcianito sufre una terrible calla ¡No! ¡Marcianito! Siguiente Hola, doctor Hola, Yachi, ¿cómo está ese marcianín? Pues, digamos que no muy bien Espero pueda ayudarlo, doctor A ver, vamos a revisarte, pequeñín ¡Ah! ¿Pero qué le pasó? Esto no se ve nada bien Está todo tieso Doctor, por favor dígame que lo puede curar ¡Ay! ¡Hara lo posible! Acostémoslo en la camilla Vamos a ver ¡Uy! ¡Hasta huele feo! Quitémosle esto Vamos a escuchar su corazón Nada A ver aquí ¡Ah! ¡Un pedo de zombi! ¿Reflejos? ¡Ah! ¡Nada! Una inyección, a ver si llora ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no lloró! ¡Bocasos! ¡Ven! ¿Me habló, doctor? ¡Dale, RCP! ¡Ok! No tiene señales de vida, doc ¡Un control!! ¡ flavour! ¡No hay señales de vida, tuve laomo!